Hay que gozarse este año, porque ¿quién nos iba a decir que en el 2020 es la primera vez que nos vemos? Tenemos mucho que celebrar, bellezas. Estamos celebrando nuestros shows en Facebook White. Nuestras máscaras, claro, y nos hemos hecho nuestras pruebas. Eso siempre. Yo me la hice ayer y di positiva hoy a las personas. ¡Ay, no! ¡Negativa! Cuca, te amo porque ahora estamos... ¿Y por qué me ves allá y no aquí? Ay, porque yo no sé hacer eso. ¿Por dónde se mira? Te amo. Estoy súper emocionada. Tenemos el estreno del show de mi placa. Facebook White. Sí, se vayan a ver tu episodio. Se van a Facebook Talía y ahí ven mi episodio. Vayan a ver el maratón. Que este jueves viene el tercero. Facebook White. No se lo pierdan. ¡Los amamos!